A la edad de los 10, 11 años, yo era un niño muy curioso, que le gustan mucho las artesanías, las manualidades. En esa época mis hermanos mayores llegaban con sus trabajos elaborados en joyería en oro de 18 quilates. A mí me encanta y me apasiona ver cómo trabajaban ellos ese estilo de trabajo. Y desde ahí pues nació la idea de entrar a estudiar el Sena. Cosa, hoy en día, que le agradezco a la institución por darme esa gran oportunidad, porque gracias a ello me siento un joyero, no empírico, sino un joyero bastante profesional en el arte. La filigrana, como su nombre lo indica, arte minucioso, hilos demasiado finos, calibre 0.26. Eso hace que esta técnica sea bastante laboriosa, que se requiere, aparte de las manos, se requiere de una paciencia y el amor por este arte para que esto sea un éxito. La técnica de la filigrana se basa, más que todo, en hilos bastante finos, como ya hemos hablado, los cuales se entorchan, se laminan, hasta dejar una pequeña cinta, ¿sí? Que esa cinta es la que nos permite darle la belleza y característica propia de la filigrana. Algo que las personas no creen, como un ser humano puede llegar a esas condiciones de trabajar con las manos. Hoy en día yo me siento muy orgulloso de ser un joyero con unas cualidades, características, técnicas bastante profesionales. Y para mí, obviamente, es un orgullo que la filigrana que se labora en mi tierra, Tumaco, Nariño, se conozca en el centro de la ciudad y desde dentro de la ciudad para el mundo. Lo que más disfruto es cuando la persona admira mi trabajo, cuando me dice, wow, esto lo hiciste tú, y yo le respondo, obviamente, orgullosamente, sí, esto lo hice yo para ti, con mucho cariño. Yo busco que la joyería colombiana tenga un ADN, una identidad, que cuando salga un anillo de Colombia para el extranjero diga, esto es hecho en Colombia. Mi nombre es Oscar Rodríguez y mi estilo es la joyería.